Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Muchas veces el legendario guerrillero de la FARC, Romaña, fue reportado como dado de baja en combates o por los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy su presencia en los diálogos de La Habana evidencia no solo que no ha sido abatido, sino que la línea dura de la FARC está de acuerdo con las conversaciones. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerden que pueden ver la presente emisión a través de nuestra página web www.lasnoticias.co. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de Facebook como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias 630. A continuación los titulares de las noticias más importantes de hoy. Por supuestos vínculos con Marquitos Figueroa destituyen a ocho policías en La Guajira, entre oficiales, suboficiales y agentes. Secretaría de Salud Distrital, después de muchas negativas, accedió a fumigar y erradicar reservorios de mosquitos en varios barrios de Barranquilla. Romaña, el emblemático insurgente de la FARC, a la mesa de negociaciones. Analistas consideran que el secretariado sí ejerce control, sobre todo a sus frentes. San Andresito, un año después. Asesinato, director de regalías de Córdoba, es declarado homicidio agravado. En Magangue, desarticulan bandas de extorsionistas. Parte de victoria de la policía de Riuacha frente a la extorsión. Y en deportes, James Rodríguez jugará con el Real Madrid, su primer superclásico contra el Barcelona. Moda, gastronomía árabe, nuestro viernes musical. Todo esto se los tengo al final de la emisión. Muchísima atención, ocho policías fueron destituidos y desvinculados de la institución por sus presuntos vínculos con Marcos Figueroa, alias Marquitos. El mayor, Yesid Vázquez, Prada, quien informó que entre los uniformados se encuentran altos oficiales, suboficiales y agentes que pertenecían a los comandos de los departamentos del Cesar y La Guajira. En otras noticias, la Secretaría de Salud de Barranquilla anunció una intensa jornada de fumigación en toda la ciudad, tras conocerse dos casos autóctonos de chikunguña. Después de las reiteradas negativas de la Secretaría de Salud Distrital de fumigación para erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y el chikunguña, Almazolano, jefa de esta cartera, inició jornadas de fumigación en parques y cementerios e intensificara esa campaña en toda la ciudad. El anuncio lo hizo luego de confirmarse dos casos autóctonos de chikunguña en el barrio Los Olivos, segunda etapa. Se trata de un hombre de 32 años y una bebé de ocho meses de nacida. Según la autoridad distrital, tanto el adulto como la menor se encuentran recuperándose en un centro asistencial de la ciudad. Las acciones para eliminar los focos de reproducción del mosquito iniciarán en el barrio Los Olivos, primera y segunda etapa, y el barrio por fin al suroccidente de la ciudad, para posteriormente continuar la medida en el resto de Barranquilla. Con más información aquí en las noticias, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo advirtió que las negociaciones de paz en La Habana van por buen camino y que la llegada de la exromaña a la mesa de negociaciones evidencian el interés de la FARC en firmar la paz. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró que la llegada de cinco líderes de la FARC a la mesa de negociación, y en particular la de Romaña, uno de los emblemáticos integrantes de la FARC, evidencian el interés de las partes en acelerar la firma de la paz. Según los analistas, Romaña sí ejerce el control sobre todos sus frentes. Y lo que está demostrando esta llegada de estos nuevos integrantes de la FARC a La Habana, es la unidad de las FARC en torno al proceso de paz y a la decisión política de definir un cese bilateral al fuego definitivo y la dejación de las armas por parte de la guerrilla de las FARC. Cristo desestimó los señalamientos de los opositores al proceso de negociación. Quienes antes decían que se iba a firmar la paz y que los comandantes iban a estar haciendo de las suyas en sus actividades criminales en todo el país, ahora entonces cambian el discurso cuando lo que se demuestra es que la negociación con las FARC va en serio. Por su parte, el senador Roy Barrera, miembro de la Comisión de Paz, celebró que los diálogos avancen en su etapa final. Este es el último punto que es precisamente el de la desmovilización. La desmovilización tardará seguramente unos meses, pero empezar en este punto con cinco de los miembros del secretariado de las FARC es una prueba clara de que las FARC van en el camino de la desmovilización para no tener guerrillas. Ambos coinciden en que el gobierno espera que para el próximo año exista una fecha definitiva para el acuerdo. Hoy se cumple un año de la demolición del edificio de San Andesito en Barranquilla. Aún sus comerciantes no han sido reubicados o indemnizados. La tristeza embarga a los más de 300 propietarios de los locales del distinto centro comercial San Andesito al recordar cómo se venía abajo el lugar emblemático que permitió sostener a varias generaciones de familias por más de 50 años. Estos comerciantes aseguran que al cumplirse un año, aún la administración local no los ha reubicado y mucho menos indemnizado. En ningún momento nosotros no han dicho de reubicación, simplemente se acabó hace un año y más nunca han vuelto a minar la página de ninguna clase. Hasta el momento ningún proyecto se ha iniciado en el lugar. Aseguran que hubo intereses de particulares que presionaron a la administración para su demolición. Era que necesitaban ese espacio para hacer algo, pero creo que en el plano que tienen para la ciudad de Barranquilla, y en el plano del centro, no estaba incluido el centro comercial de San Andesito, esta es la razón por la cual estamos en el aire. El representante legal de los comerciantes tildó de improvisadas estas acciones. Lo vemos como una total improvisación por parte del distrito, no existe una política pública de resentamiento y a los comerciantes de San Andesito, a una gran mayoría, los discriminaron. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Un juzgado de Montería tumbó el preacuerdo entre el asesino del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, y la fiscalía que estableció el crimen como simple, con el cambio solicitado por el fiscal de Derechos Humanos. Ahora el homicidio quedó como agravado. El cambio de homicidio simple por homicidio agravado solicitado por el fiscal 48 de Derechos Humanos, Carlos Pión, implicaría un aumento de pena para el confeso asesino del exdirector de Regalías, Jairo Zapa. La decisión del juzgado cuarto que respaldó la solicitud fue rechazada por la defensa de Joyce Hernández. Eso constituye una omisión, una omisión a su deber, a su deber de darle el trámite legal a los preacuerdos. Sin embargo, esta nueva tipificación del crimen no se discutieron los móviles, que según trascendió habría sido por motivos pasionales. Versión desdibujada por el vicefiscal Jorge Perdomo, quien indicó que Zapa fue asesinado por los millonarios contratos que administraba. Esta versión también fue revelada en la primera audiencia cuando fueron capturadas las seis personas implicadas. En las dos últimas diligencias, el asesino del ingeniero Zapa no ha hecho presencia, lo que implicaría declararlo en contumacia. Continuando con más información aquí en las noticias. En desarrollo del plan Choque, la policía de Bolívar desarticuló una peligrosa banda dedicada a la microexorción. El operativo se desarrolló en el municipio de Magangue. Los cinco integrantes de la peligrosa banda que operaba en el municipio de Magangue, Bolívar, fueron capturados en desarrollo de operaciones de seguimiento desarrolladas por el GAULA. Cobrar entre 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pesos a todos los comerciantes, pescadores, tenían también problemas de homicidio, urto calificado. La banda autodenominada Los Sureños tenía azotado a los pequeños comerciantes de la zona, quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni las de sus familias. Los cinco hombres fueron judicializados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado, mientras se fortalecen las operaciones en ocho municipios del departamento de Bolívar. Estamos trabajando en Magangue, Mompos, Carmen de Bolívar, San Juan, Arjona y María Lavaja en este momento para el plan Choque Seguro. JJ Pervé, las noticias, un compromiso con la verdad. En Río Hacha, la Policía Nacional entregó sector comercial libre de extorsión. Durante el acto se informó que fue desarticulado el accionar delictivo de bandas criminales como el clan Úsuga, que mantenía azotado a los comerciantes de la zona. En un acto público, el Comando de Policía de La Guajira declaró al Mercado Viejo de Río Hacha zona libre de extorsiones. Las autoridades explicaron cómo lograron acabar con este flagelo. Estas bandas criminales habían querido pretender hacer de las suyas acá con la microextorsión. Lógicamente, algunos comerciantes de los que el día de hoy nos acompañaron de manera inmediata informaron a la autoridad, se monta el operativo, se hacen algunas capturas de relevancia acá y se logra bajar de todas formas este flagelo. La Policía informó que se realizaron 15 capturas y se desarticularon dos bandas dedicadas en la zona a la extorsión y otros delitos. La información desde Río Hacha, con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Continúan las protestas de los miembros de la Unidad Nacional de Protección. Hoy exigieron al Ministro del Interior solución a su problema por el atraso en sus pagos. Luego de tomarse las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, miembros del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección realizaron un plantón hasta fuera del evento al que asistió en Barranquilla el Ministro del Interior. Allí exigieron una solución al problema que tienen por el atraso en sus pagos, al igual que la cancelación de sus aportes sociales. En este momento nuestros protegidos, vaya la redundancia, están desprotegidos, nos están incumpliendo con los parafiscales, todo lo que tiene que ver con la salud. En este momento estamos desamparados de salud, la seguridad social nos la descartaron totalmente y fuera de eso también tenemos unos seguros de vida, los cuales ellos no nos han cumplido. Aseguraron que de irse a paro serían más de 1.500 los protegidos que se verían afectados por esta decisión. Los escoltas privados que prestan sus servicios a la Unidad Nacional de Protección protestaron en Cincelejo, reclaman por despíos injustificados, el no pago de seguridad social, viáticos y algunas acreencias laborales. Con un plantón, un grupo de escoltas de Sucre protestaron en Cincelejo contra las UT en reclamo al no pago de viáticos del mes de septiembre, así como sueldos atrasados y otras irregularidades. No nos están dando los permisos correspondientes de descanso, es situación por la cual hemos venido a hacer este paro o manos caídas. Protegidos como Dagoberto Olmos, que desde hace 10 años requiere escoltas porque en reiteradas oportunidades ha recibido amenazas de muerte, se unió a la protesta porque considera que no tiene garantías. Estamos totalmente en riesgo porque nos han suspendido todo, me entiende, han hecho un recorte a nivel nacional y aquí en Sucre ha sido uno de los departamentos que más duro nos han dado. Los escoltas manifestaron también que se planea un cese indefinido de actividades a partir del próximo lunes en todo el país. Seguimos con más información aquí en las noticias. En un cargamento de aguacates, la policía fiscal y aduanera del Cesar incautó 100 cajas de whisky y alimentos de procedencia venezolana. Con la implementación en todo el país del plan de choque contra el contrabando en el departamento del Cesar, la policía fiscal y aduanera propinó un nuevo golpe a los contrabandistas de esta región. Cuando en la mañana de este jueves fue inmovilizado un camión que transportaba cerca de 10.000 aguacates, pero debajo del cargamento de la fruta los contrabandistas habían camuflado 100 cajas de whisky, además de víveras de procedencia venezolana. En el desarrollo de la estrategia presidencial plan de choque vamos por un Cesar seguro. La policía nacional acaba de incautar un importante cargamento de contrabando. Nuestra policía fiscal y aduanera inmoviliza un vehículo tipo camión en el cual se encontraron 10 toneladas de aguacate, más de 100.000 cajetillas de cigarrillo, más de 2.000 botellas de licor de diferentes marcas. De igual manera hay mercancía presentada en víveres y carne en mal estado que se está verificando. Así mismo en otro operativo en el centro de Valledupar fueron incautados 300 celulares de diferentes marcas que eran comercializados sin documentos que acreditaran su legalización. 300 celulares de marca china que ingresaban legalmente acá a la ciudad de Valledupar, los cuales fueron incautados, aprendidos en visitas que se realizaban a los diferentes establecimientos, a ver todo el público, que nos dan la luz por cerca de 310 millones de pesos. En Valledupar un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. Mañana nuestra presentadora de entretenimiento Linda Yepes se someterá a una intervención quirúrgica para feminizar su voz. Aquí les contamos en qué consiste este procedimiento. Linda Yepes, nuestra compañera presentadora de la sección de farándula, mañana 25 de octubre será sometida a una cirugía para feminizar su voz. Pero ¿sabe usted en qué consiste esta intervención? El doctor Antonio Ballestas, uno de los otorrinolaringólogos que participará en la cirugía, nos explica en qué consiste. Con el apoyo del profesor español, el doctor Juan Carlos Casado, que fue con quien yo me formé en este tópico de la fonocirugía, venimos trabajando desde hace 45 días más o menos, con el fin de explicarle cuál es el procedimiento que se le va a hacer, cuáles son las expectativas que ella puede esperar con este tipo de cirugía. El procedimiento que se llama glotoplastia de Wendler, glotoplastia que viene de glotis y Wendler, que es un médico alemán que fue quien se ideó esta técnica, es el procedimiento que se le va a hacer. ¿En qué consiste? Consiste en acortarle las cuerdas vocales, es decir, el tercio anterior de las cuerdas vocales se le va a denudar, luego se une por unas suturas y con una cola biológica, con lo que va a quedar una laringe más corta, más tensa y con una menor masa, con lo que se va a garantizar que sea una laringe más parecida a la laringe femenina, que sea capaz de emitir sonidos agudos, o sea, una voz femenina. Tanto para el doctor como para Linda, este procedimiento será un paso muy importante en sus carreras. Para Linda, es el último escalón que le falta para lograr su feminidad. Para el doctor, es la puerta que se abre en el Caribe para los procedimientos de feminización de voz. Deseamos todos de que al final de todo este proceso y de esta cirugía todo sea un éxito, tanto para mí como para el doctor, a quien le agradezco muchísimo por esta gran oportunidad de llegar a este escalón que creo que le hacía falta en mi vida trans. La intervención se realizará en la Clínica General del Norte. La cirugía de Linda es la primera de este tipo que se practicará en la región Caribe. Karen Oñate, las noticias, un compromiso con la verdad. La población vulnerable del centro del departamento contará con un servicio de alta calidad en la atención de la salud, con la puesta en funcionamiento de un moderno laboratorio clínico sistematizado de alta precisión para mejorar la calidad de la salud. La población vulnerable del municipio de Fundación tendrá ya atención en primer nivel con excelente calidad. Equipos de nueva generación mediante el funcionamiento y entrada en servicio de un nuevo y moderno laboratorio clínico en la S. Centro de Salud Paz del Río, en el municipio. A pesar de que somos una entidad del Estado, que somos una entidad pública, pero aquí los usuarios se atienden como en cualquier clínica privada. Hoy estamos cumpliendo ese sueño. La gente más pobre de nuestro municipio tiene la oportunidad de tener una S. Paz del Río con todas las condiciones, con toda la modernidad que se requiere. Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Comenzamos con la información deportiva aquí en las noticias de las 6.30. El Real Madrid buscará un triunfo ante Barcelona en el Santiago Bernabéu, que lo ayuda a cortar la distancia ante su rival en la tabla de posiciones. Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Neymar, serán los grandes protagonistas del clásico Real Madrid-Barcelona, que se jugará este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona llega en el primer lugar de la tabla con cuatro puntos más que su rival, y de ganar extenderá la distancia mientras que los merengues esperan un triunfo para apretar el torneo. El técnico Carlo Ancelotti ha confirmado al colombiano James Rodríguez en la formación inicial merengue, jugando este su primer clásico oficial con el Onceno de Madrid. Por su parte, Luis Enrique, entrenador blaugrana, ha dicho que el uruguayo Luis Suárez tendrá algunos minutos en este encuentro después de la suspensión recibida por la FIFA. Guillermo Carbonell Martínez, las noticias, un compromiso con la verdad. Con una numerosa delegación, Colombia viajará a Veracruz para participar en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con una numerosa delegación de 416 deportistas, encabezados por la medallista olímpica Mariana Pajón y la campeona mundial de salto triple Katerin Ibargüen, viajará la representación colombiana que participará en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Veracruz, México, entre el 14 y el 30 de noviembre. En la delegación también resaltan los nombres del biciclosista Carlomario Oquendo, la veterana ciclista María Luisa Calle y la judoca Yuri Alvear, también medallista en Londres. El grupo estará compuesto por 210 mujeres y 206 hombres, que participarán en 39 disciplinas deportivas, destacándose así el bicicloss, ciclismo, judo, fútbol, pesas, boxeo, gimnasia y algunas más. Guillermo Carbonell Martínez, las noticias, un compromiso con la verdad. En este momento Colombia le gana 1 a 0 al Perú en el Estadio Metropolitano. Ahora vamos a un nuevo corte comercial y a regreso mucha más información aquí en las noticias. Ahora vamos con nuestra presentadora Linda Yepes, quien nos tiene toda la información del entretenimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Anoche se llevó a cabo aquí en la ciudad de Barranquilla un importante evento de moda, donde la diseñadora Alitza García presentó su nueva colección. La diseñadora Alitza García presentó su colección en el lanzamiento de Barranquilla Fashion Week. Alitza inspiró sus creaciones en los obreros, fuerte tendencia que se mostró en las prendas de Demi. Los colores metálicos predominaron en los apliques recamados y bordados, especialidad de la diseñadora. Las transparencias fueron las estrellas de la noche. La modista se atrevió a utilizar esta arriesgada tendencia en sus diseños, combinándola con mats y faldas y pantalones. La diseñadora Guajirá cerró con broche de oro su desfile, con un vestido de alta costura que sorprendió a todos los espectadores. Este domingo propios y visitantes podrán disfrutar de una excelente mezcla entre gastronomía árabe y música clásica. Este domingo las familias barranquilleras podrán disfrutar de la más deliciosa comida libanesa de la ciudad, acompañada de buena música. Mientras te deleitas de esta gastronomía y la exótica danza de esta hermosa cultura, la terraza libanesa te trae un pianista y grandes artistas para disfrutar. ¡Qué delicia! Para disfrutar. Se llegó el viernes y con él las ganas de rumbear para otros de descansar y para algunos de escuchar excelente música. Por eso hoy les traemos el viernes musical. Ella quiere que le den látigo, látigo. Hoy, después de una larga semana, las noticias le tienen las mejores recomendaciones musicales. El grupo reggaetonero Clan Musical está promocionando el látigo. Y ella quiere que le den látigo, látigo. Wilson Mañoma viene con sus canciones que nunca pasan de moda. Llega Rafa Casados con Corazón en Llamas. Yo de tu cuerpo desata mi pasión y me traje y me llevo por la calle del amor. Las mujeres andan diciendo que en este pueblo no hay hombre. Sensación Orquesta con su nuevo sencillo Sí Va, Sí Va. Yo te apuesto a ti que sí, aquí sí hay hombre. Yo te apuesto a ti que sí, aquí sí hay hombre. Qué rico el viernes, definitivamente para disfrutar. Amigos, hasta aquí toda la información del entretenimiento. Recuerden que voy a estar ausente durante dos semanas. Pero aquí los dejo con el gran equipo de las noticias de Telecaribe, que siempre les va a traer todas las noticias de nuestra región y del país. Dios los bendiga. Un besito para ustedes. Gracias, Linda, por toda la información del entretenimiento y esperamos tenga una excelente recuperación. Continuando con más información aquí en las noticias. Al momento de recibir el dinero producto de una extorsión en el corregimiento de la Loma Cesar, el GAULA de la Policía capturó a un presunto integrante de Los Rastrojos. Como Osman Humberto Velero, de 19 años de edad, fue identificada la persona que fue capturada por el grupo GAULA de la Policía en el Cesar. Según las autoridades, esta persona venía extorsionando a un habitante de ese sector del departamento. a nombre de la banda delincuencial de Los Rastrojos y quien venía pidiendo dinero a cambio de no atentar contra la integridad. Este hecho fue denunciado a la policía, quien de inmediato montó un dispositivo para lograr capturar al momento que recibió el dinero producto de la extorsión. El día de ayer captura en fragancia a un ciudadano que extorsionaba y recibía, pues, resultado de la extorsión, dos millones de pesos. Nuestros policiales, con su seguimiento, con su actividad profesional, lo capturan en fragancia, ya está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a buen recaudo, ¿no?, donde debe estar este delincuente. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias, les informó Ramón Meneses. 24 horas completan ya las labores de los buzos de la Armada Nacional en la descontaminación de la Bahía de Cartagena, que fue afectada por combustible derramado por un buque aprendiz del SENA. El buque de Escuela Aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que desde hace tres años está anclado en un muelle de la Armada Nacional, empezó a hundirse lentamente en la Bahía de Cartagena y con ello a presentar una fuga de combustible que a esta hora mantiene en alerta a las autoridades marítimas. Normalmente los cascos de este tipo de unidades tienen un ciclo de vida determinado. Después de ese ciclo de vida, pues viene un deterioro acelerado que puede generar grietas, en este caso un hueco o una perforación en la lámina, que genera que los fluidos que se encuentran en el interior salgan, en este caso fue combustible. Los buzos de la Armada Nacional trabajan para superar la emergencia y reflotar el viejo buque donado por el gobierno japonés que ha prestado servicios durante 66 años sin interrumpidos en aguas nacionales e internacionales. Ese barco tiene aproximadamente 70 años, 70 años y venía al Japón y el Japón se lo cedió al Sena y él lo puso a su servicio, pero ya está fuera de servicio. Aunque el buque será reflotado, solo servirá como pieza de museo porque sus estructuras metálicas ya no dan más. La adquisición de una nueva embargación tiene un costo que supera los 30 mil millones de pesos. Hay que reemplazar el buque El Aprendiz, que hace tres años se encuentra acá. El buque se dio de baja en mayo de este año, de 2014, y estábamos en un trámite con el Banco Popular para lograr la chatarrización o venta en remate por martillo de este buque. Y en ese trámite se encontraba o nos encontrábamos en este momento. Se espera que la emergencia sea superada lo antes posible para evitar que la mancha de combustible afecte a Bahía de Cartagena. Esto es todo por hoy aquí en Las Noticias. Les recordamos que pueden ver la presente emisión a través de nuestra página web www.lasnoticias.co En nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630. Nos vemos la próxima semana con más información a las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Buenas noches. Buenas noches.